Una llena de los cerros, llévate mi pera Alumbra con tu luz lo oscuro de esta soledad Lluvia que le caes de pronto sobre este lugar Nada es tan tristeza negra llevada hasta el mar Nada es tan terrible, nada es tan fatal Tengo una negra lluvia para comenzar Quiento que golpeas fuerte sobre el vendaval Sántame este peso triste de cada hora Sol que sale si alimentas cada uno crecer Transforma esta sequedad en un horno amanecer Nada es tan terrible, nada es tan fatal Tengo un viento, tengo sol para comenzar ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!